Hola que tal bienvenidos a otro episodio de El Panteón, hoy te voy a hablar de una aplicación que parece muy tentadora pero que en realidad es una trampa para robar tus datos personales, se trata de Temu, una app de comercio electrónico que ofrece precios increíblemente bajos en miles de productos, suena bien verdad? pues no te dejes engañar porque esta app hay un negocio criminal que podría poner en riesgo tu seguridad y tu privacidad, Temu es una extensión occidental de Pinduoduo, una plataforma china de e-commerce que ha sido acusada de prácticas fraudulentas y abusivas, según un informe de Grizzly Research, Temu es una aplicación que ha sido diseñada para extraer información de los dispositivos de los usuarios que se la descarguen, sin su consentimiento ni su conocimiento, la app contiene funciones ocultas que permiten un acceso no autorizado a una amplia variedad de datos como tu ubicación, tu historial de navegación, tus contactos, tus mensajes, tus fotos y hasta tu cámara y tu micrófono, el informe de Grizzly Research sobre Temu, estas son solo algunos de los señalamientos que el informe de Grizzly Research realiza a propósito de Temu, el software de la aplicación Temu tiene toda la gama de características de la forma más agresivas de malware, spyware, la aplicación tiene funciones ocultas que permiten una extensa filtración de datos sin el conocimiento de los usuarios, lo que potencialmente brinda a los delincuentes acceso completo a casi todos los datos en los dispositivos móviles de los clientes. Al peligro de una infiltración masiva de datos contribuye la rápida tasa de aceptación de la aplicación, Temu, más de 100 millones de descargas de la aplicación en los últimos 9 meses, todas en Estados Unidos y Europa, Temu no se ofrece en China. El equipo de desarrollo de aplicaciones de Temu incluye a 100 ingenieros que crearon la aplicación Pinduoduo que fue suspendida en Google Play Store, la razón Pinduoduo espiaba y robaba información de sus usuarios. La aplicación Pinduoduo se restableció eliminando las partes defectuosas, algunas de las cuales se utilizaron de manera idéntica como componente de la aplicación Temu, lo que indica claramente una intención maliciosa. Y concluye con una advertencia, Temu es demostrablemente más peligroso que TikTok, la aplicación debería eliminarse de las tiendas de aplicaciones de Google y Apple. Incluso los analistas de ventas habitualmente promocionales han señalado que la contabilidad de PPDD es similar a una caja negra, a medida que la divulgación se vuelve cada vez más opaca. A pesar de ser una empresa con una capitalización de mercado de aproximadamente 135 mil millones de dólares, PDD no ha tenido un director financiero desde el 2018. Las posiciones financieras clave son una puerta giratoria, parece que no hay responsabilidad. Se informa que PDD ha estado involucrado en importantes escándalos de manipulación de pedidos y acusaciones de que se levantaron 7 mil millones de RMB de tráfico de juegos de azar ilícitos a través de la plataforma. ¿Y para qué quieren tus datos? Pues para venderlos en el mercado negro a terceros que pueden usarlos para fines maliciosos como el robo de identidad, el fraude bancario, el espionaje o el chantaje. Si, así como lo oyes, el negocio principal de Temu es vender productos baratos, sino venderte a ti como producto. Los artículos que ofrecen son solo una fachada para atraer a más víctimas y obtener más datos. ¿Y cómo es posible que esta app siga disponible en las tiendas oficiales? Pues porque Temu ha logrado engañar a las plataformas de distribución de aplicaciones con técnicas sofisticadas para ocultar sus intenciones maliciosas. Aunque Apple retiró temporalmente el app por violaciones de las reglas de privacidad, Temu regreso al App Store con un nuevo nombre y un nuevo diseño. Lo mismo ha ocurrido en Google Play, donde la app sigue disponible para su descarga. Así que ya sabes, si ves una app que te ofrece precios demasiado buenos para ser verdad, piénsalo dos veces antes de descargarla. Podrías estar poniendo en peligro tu información personal, tu seguridad. Recuerda que no hay nada gratis en esta vida y que si algo parece demasiado bueno, probablemente no lo sea. Espero que te haya gustado este video y que te haya servido para estar más alerta sobre las apps de descarga. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo episodio de El Panteón. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!